Que tristeza me ciega por dentro y presiento que me va a matar Si vieras como lo lamento en este momento quisiera llorar Dijiste quererme a la buena y que nunca me ibas a olvidar Es la pena que siento por dentro sin tu amor tu me vas a matar Ciegamente creí en tus palabras en la pena que ahora me mata Te llevaste de mi lo mejor y lo peor le dejaste a mi alma El dolor que yo siento en mi pecho De mi pecho quisiera arrancar Te alejaste de mi para siempre Eso nunca lo voy a olvidar Dijiste quererme a la buena y que nunca me ibas a olvidar Es la pena que siento por dentro sin tu amor tu me vas a matar Ciegamente creí en tus palabras en la pena que ahora me mata Te llevaste de mi lo mejor y lo peor le dejaste a mi alma